Grupo Belcam, proveedor en sistemas de seguridad, brinda soluciones a medida para casas, comercios, consorcios y oficinas. Calidad de productos y tecnología de avanzada, sumado al compromiso de satisfacción de sus clientes. El mejor costo-beneficio a la hora de pensar en nuestra seguridad. Volvemos a estar en Grupo Belcam, distribuidores de cámaras y sistemas de seguridad. Vamos a hablar con su segunda generación, la señorita Belén Perugini. Hola Belén, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Esther. Hoy al frente de la empresa. Así es. Ajá. Me comentabas, Belén fuera de cámara, que bueno, cuando empezó esto tu padre fue casi sin querer, ¿no? Porque empezó vendiendo una alarma. Sí, empezó, bueno, vendiendo para un ex jefe que lo había despedido. Sí. Cuando se vino para Buenos Aires, le pidió si le conseguía, bueno, un control de accesos. Y lo empezó así. Y bueno, cuando fue el proveedor, se quedaron hablando de cosas personales. Y mi papá no tenía laburo en ese momento. Entonces, quedaron en que el proveedor nos hacía un buen precio para que mi papá empiece a vender. Sí. Y bueno, así fue empezando. Así empezó con uno, después con otro cliente. Sí. Hasta empezó a tener clientes del interior del país. Es que empezó con clientes del interior. Ajá. Bueno, el ex jefe, bueno, era de Escaleta Olivia, Santa Cruz, de donde somos nosotros. Sí. Y después el primer cliente que tuvimos era de Ushuaia. Ajá. Vendiendo alarmas en ese momento. Ahora, a medida que pasó el tiempo, fueron anexando distintos productos. Sí, las cámaras de seguridad, después dejamos las alarmas, las alarmas de hogares, ya no las vendemos más. Y después anexamos los sistemas de seguridad, las alarmas que son unas antenas, las de ropa, de los negocios. Que uno ve en los negocios que están pegados a las prendas, ¿no? Exacto. Como también tienen los supermercados con algunos productos y todo eso, con las etiquetas o los hard tags, se llaman. Sí. Que son los plásticos que se ponen con los pinches. Ajá. Hoy, por ejemplo, no hay sobre todo tiendas, grandes tiendas que no tengan este tipo de seguridad, ¿no? Sí, grandes tiendas y ahora incluso hay muchas que no son tan grandes que están empezando. Ajá. Por suerte, como están bastante accesibles a todos, están empezando en todos los locales a poner eso. Sí. Hay muchos locales, ya sea en las avenidas Santa Fe, Callao, incluso en 11 hay algunos, que tienen también las antenas. Es un sistema de seguridad muy bueno, muy útil. ¿Cómo son las antenas? ¿Qué? ¿Se ubican en alguna parte del local? Se ubican en la puerta. Sí. Que es para control de la salida. Vienen unos arcos. Sí. Vienen plásticos metálicos. Sí. Y trabajan con una radiofrecuencia, o bueno, hay algunos que trabajan con frecuencia M y otros con RF. Los sensores tienen, los plásticos tienen un cableado por dentro, no es un cableado de un circuito. Sí. Y las etiquetas también. Las etiquetas lo que tienen que hacer es como que le ponen un desactivador que de alguna forma corta el circuito. Ajá. Entonces la etiqueta queda inhabilitada. Como tienen los libros también. Ajá. Qué buen sistema, sobre todo cuando hoy vivimos tanto robo y tanta inseguridad, ¿no? En los locales. Sí. La verdad es que sí. Así que bueno, por eso se pide mucho. Sí. Y trabajan aquí en Capital, Gran Buenos Aires y en el interior también con este producto, ¿no? Sí. Hacemos envío a todo el país. Hay varias zonas donde tenemos instaladores y si no, se consigue. Por suerte podemos venderlas y enviarlas para todas partes. Claro. Sobre todo el canal de comunicación de ustedes es vía internet, ¿no? Que es la venta más importante. Sí. Vía internet. Tenemos ahora muy pocos en Mercado Libre y bueno, tenemos nuestra página. También teníamos la tienda en la página y esas cosas. ¿Cómo es la página, Belén? www.grupodelcam.com.ar ¿Y cuál es la cantidad de productos que tiene hoy? ¿Cuál es la variedad? La verdad es que no sabía decirte la cantidad de productos y la variedad va desde las cámaras hasta estos sistemas de seguridad, como te digo, las alarmas de ropa. Dentro de cámaras hay un montón de cosas, un montón de tipos de cámaras y accesorios, todo tipo de accesorios para la instalación de las cámaras. Nosotros le vendemos mucho a instaladores de todo el país. Sí. Así que bueno, además los instaladores lo que les gusta bastante es que tienen la garantía de Grupo Belcam. Entonces... Que es una garantía de marca, ¿no? Que saben que el producto es bueno, es de calidad. Algo que yo la verdad es que no lo podía creer, todavía no lo puedo creer, es el hecho de que me piden que se los factúe Grupo Belcam para llevar al cliente que es de Grupo Belcam. Para mí es como que... Es como el sello de seguridad que tiene la empresa. Sí. Así que bueno, y hasta me sorprendió, bueno, porque hace poco yo quería cerrar todo esto. Sí. Y hubo un par que me dijeron, no podés, es Grupo Belcam. Claro, es como sinónimo de seguridad, de calidad del producto. Sí. Y a veces lo que más cuesta es ganarse en el mercado, presentarse como una empresa de calidad. Esto lleva muchos años de trabajo, ¿no? Y es lo más difícil de conseguir. Difícil. 2003, llevamos 12 años en el rubro. Y bueno, también, además de los 12 años que nos avalan, también lo que tenemos es que... Mi papá capacitaba mucho a toda la gente, a todos los instaladores que le vendían. Yo también estoy empezando a hacer lo mismo. Y es como que los podemos asesorar, no es que simplemente compramos y vendemos. Y bueno, como suele decir mi papá, lo importante no siempre es saber, sino tener el teléfono de quien sabe. Exactamente. Así que muchas veces, si no sé, no es muy difícil levantar el teléfono y llamar al que sepa al respecto. Claro, claro. Así que bueno, eso... Hoy la gente considera mucho, ¿no? El servicio post-venta, después de la compra de un producto. Y tal vez se siente más respaldado cuando una empresa responde y trata justamente de comprarle a esa empresa, ¿no? Que tiene ese valor agregado. Sí, la verdad es que sí, porque es algo muy importante que cuando el cliente tiene algún problema con el producto, sepa que nosotros estamos. Estamos siempre. No es que desaparecemos. Claro. Y bueno, la idea nuestra es especializarnos mucho en post-venta. Porque esto incluso pasa de que vienen clientes que le han comprado a otros, que dicen, a mí no me asesoraron, y después nos siguen comprando a nosotros. Entonces es como... Son referencia. Exacto, en algún sentido sí. Sí. Y además, hay mucho por recomendación. Siempre nos recomiendan y el que instale un sistema de alarmas en algún lado, le dice al otro, mirá, fijate, las antenas estas funcionan muy bien. O sea, las cámaras, mirá cómo se ve, lo veo desde el celular. Claro. Entonces, todos van viendo cómo compró el otro, como tiene el otro así, y todos lo quieren tener. Esto vale mucho, ¿no? Es la calidad, sin ninguna duda. Belén, cuando hablamos, por ejemplo, de cámaras, ¿existen diferentes tipos según donde uno quiera instalarlas? Sí, más allá de donde uno lo quiera instalar, es también el uso que uno le quiere dar. Ajá. Están, bueno, los más clásicos, los domos. Sí. Que son las cámaras redonditas. Que son las que van dando vuelta, ¿no? Hay algunos que giran y hay otros que no. Igual los que giran no es un producto muy práctico. ¿Por qué? Porque las que giran tiene que estar alguien constantemente viéndolo, o lo podés dejar que gire constantemente. Pero siempre vas a tener un punto ciego muy grande. Un error muy común de la gente es que siempre quieren esas cámaras. Y la verdad es que la utilidad no tiene mucha, porque es preferible poner una cámara para un lado y otra para el otro, y captás mucho más. Ajá. Tenés un panorama más amplio cuando pones una para cada lado. Exacto. Que una que gire. Dos, tres, cuatro cámaras, dependiendo de la visión que querés tener, vas a siempre captar más que ese domo, porque ese siempre le queda la parte... Algún punto que no se va a ver, que queda ciego mientras da vuelta. Una gran parte, exacto. Por eso aquí también es importante el asesoramiento, ¿no? Que uno piensa con esa cámara que va a tener más visibilidad, y sin embargo no es así. Sí. Además, con esos domos, el que si alguien va a cometer algún delito o algo, el que está entrando, está viendo para dónde está apuntando el domo. Sí tiene una utilidad cuando, por ejemplo, hay alguien detrás de un monitor controlándolo constantemente y lo está girando y siguiendo a la persona que entra. Eso sí es muy bueno y muy útil porque tiene un zoom óptico muy práctico que vos le agarrás en el momento y le vas haciendo zoom en la cámara directamente, no en el zoom digital. No solo en la pantalla. Sí. Entonces, ahí sí es muy útil, pero no es tan útil cuando no hay alguien atrás. Claro. Tendría que haber una persona continuamente mirando esa pantalla. Exacto. Si no, no tiene sentido de ser instalada. Exacto. Preferible dos cámaras y una mirando para cada lado. Sí. Ajá. ¿Los proyectos, Belén? Bueno, los proyectos serían más o menos poder estar un poco más estables por el momento. Sí. Y bueno, ir ampliándonos, viendo qué se puede incluir del mercado. ¿La idea es incluir más productos? Sí, electrónica. Yo voy a armar una parte de la empresa que es electrónica más básica, con accesorios comunes, como por ejemplo los cargadores portátiles. Ajá. Y esas cosas como para ampliar un poco el mercado. Sí, sí. Perfecto. Sí. Muy bien, esa es la idea. Sin ninguna duda lo van a poder cumplir. Es un grupo muy reconocido en el mercado de todo lo que es sistemas y cámaras de seguridad. Belén Perugini, gracias por habernos recibido. De nada. Gracias a ustedes. Lo que necesiten saben que siempre nuestras cámaras están disponibles para cualquier producto, cualquier promoción que quieran llevar a la audiencia más información. Gracias, Belén. No, de nada. Gracias a ustedes. Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Teodoro García, 2578, Capital Federal. Teléfono, 4553-3800. Instituto Bonaerense de Oncología, Diagonal 78, Número 31, La Plata. Teléfono, 0221-422-9817. Unión Obreros y Empleados Plásticos, Delegación La Ferrara. Honorio Luque, 6043, La Ferrara. Teléfono, 4457-9106. Asociación Obrera Textil, Delegación La Plata. Calle 40, número 660, La Plata. Teléfono, 0221-423-2625. Son parte. Afiliate. Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías. Asmec SRL. Beu SRL, División Mantenimiento. Bolivia 949, Lanús. Teléfono, 4225-8922. AutoAC SRL. Quesada, 2608, Bécar. Teléfono, 4737-2244. Asociación Obrera Textil, Delegación La Plata. Avenida La Plata, 754, Buenos Aires. Teléfono, 4923-4061. Obra Social del Personal de la Industria Textil. Avenida La Plata, 754, Capital Federal. www.ospit.org.ar